¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Majo Montemayor, acá desde mi casa. Bienvenidos a Siminota Musical, ya saben donde nos ponemos a ritmo con el Dr. Simi. Estamos muy, muy felices el día de hoy de conectarnos hasta Guadalajara con uno de los cantautores más increíbles que tenemos en México. Él es Sandoval, también conocido como Cejas por sus amigos. ¿Cómo estás, Cejas? Bien, ¿y tú, Majito? Yo feliz de estar aquí compartiendo con ustedes lo que quieran. Estamos aquí para conectarnos desde casa, para que vean que nos podemos divertir y disfrutar y hablar de lo que sea. No tenemos que vernos. Ahora ya la tecnología nos lo permite. Eso. Oye, ¿y cómo te trata la cuarentena? Justo antes de conectarnos con toda la gente que nos está viendo a través de Facebook y también a través de la televisión, pues estábamos platicando de que pues ya estabas como cuarenteneando desde antes, ¿no? Pues la mayoría de las personas que nos dedicamos a crear música siempre estamos en cuarentena. Yo siempre digo que nos repartimos nuestra vida en 40, 40, 20. 40, lo que es estar encerrados en el estudio de grabación, creando, imaginándonos cómo va a ser nuestra próxima canción, video, portada, todo eso, porque en cuanto a trabajo. El otro 40% lo dedicamos a hoteles, aviones, giras, camionetas, carreteras, que es súper divertido. Y el otro 20% nos dedicamos a Rockstaria. ¡Ay, ándale! Pues ya se trata, o sea, todo esfuerzo necesita una recompensa. Y en mi caso... Pero a ver, espérame, ¿cómo Sandoval Rockstaria? No te veo, o sea, es que tú tienes esta onda de, siempre has tenido esta onda de romántico, entonces de Rockstar te imagino así con mujeres alrededor y fiesta y no durmiendo, ¿y sí? Pues de hecho, te voy a confesar, en la época de Lu, en los festivales de radio, en los que íbamos de los eventos sexe y todo eso, siempre decían, cuando viene Lu, es que va a haber fiesta. O sea, sí soy muy romántico, sí soy muy sentimental, soy muy apasionado, pero también tengo mi lado desmadroso. Y sí, ya lo viví, lo que me correspondía, ya lo bailé, ya me tomé lo que me tenía que tomar, o sea, ya fui muy feliz, pero llegué a un punto en el que entendí que tanta fiesta me estaba alejando de crear la música que yo estaba creando. Como que me esforcé demasiado tiempo en mi vida para crear música, para crear canciones y para llegar al lugar que, pues, afortunadamente hoy tengo, que cuando lo logré, dije, ahora sí, me voy a poner a divertirme y a festejar. Pero fue más el enfoque en festejar que en seguir creando y seguir avanzando. Me estanqué un poquito, lo puedo decir. Y me di cuenta que el alcohol me cae mal, porque, digo, yo mi primer borrachera fue a los 27 años y después, como lo descubrí tarde, pues me dejé ir, me dejé ir con todo. Es más, hasta en la revista nueva me sacaron la portada ahogado, tiraron una banca y me dieron cuatro páginas. Eso me hizo muy chistoso. Son cosas de la vida, son experiencias y no me arrepiento. Y hoy ya llevo casi tres años que dejé tomar y me dedico 100% a estar en mi casa, que soy feliz en mi casa, componiendo y esperando la próxima gira. Entonces, sí, sí fui rockstar, pero sí, lo romántico no se quita. Oye, y hablando justamente de tus épocas con Lu, ¿te costó trabajo esta transición de pasar de ser un dueto que gozó, además de muchísima popularidad, a pasar a ser solista? Sí, no, no, me costó la vida y el alma, porque es cierto eso que dicen, es muy difícil tener un proyecto exitoso y que tu segundo proyecto sea igual de exitoso. Hay muchos factores. Uno es de que, bueno, Lu es de la generación del 2000 y la generación del 2000 es una generación muy romántica. Mis colegas en ese momento, Luis Fonsi, Camila, La Quinta Estación, El Motel, Jessy Joy, Hash, todos nos dedicábamos a hacer baladas y éramos los líderes de la balada. Y eran otras épocas donde las redes sociales no dominaban, donde dependíamos de las televisoras y la radio para ser completamente un artista. Y lo que dicen en los libros, ¿no? Había como los cadeneros de los antros, pero cadeneros de la industria de la música, que decidían quién sí y quién no. Y hoy con las redes la gente decide ser artista, crea buen contenido, se esparce como virus y la gente decide hoy a quién seguir, tengas disquear o no, tengas televisor o no. La gente más importante hoy en día de famosa no tiene contrato con nadie, son independientes completamente. Entonces la industria ha cambiado por completo. Yo lo viví fuerte. Y justo el cambio de Lu a Sandoval fue un cambio en el que empezó a entrar la música hipster, empezó a entrar la música electrónica, empezó a entrar la música urbana, se empezó a esparcer, dejó de ser fuerte la televisión, la radio, los medios físicos para que todo se resumiera a una pantalla de un celular. Entonces también los cambios no son buenos. La gente se casa con un proyecto, se casa con un proyecto mío con Patty en Lu y después tantos separados, no es que nos vaya mal, nos va muy bien a los dos, pero juntos éramos una bomba. Y el problema está en seguir avanzando y mantenerte. Yo cuando decía, esta carrera no es una carrera no de llegar, sino de resistir y de mantenerse. Yo decía, no, lo más difícil es llegar. Yo estando ahí ya veo. Y ahí está lo que te platicé antes, ¿no? Llegué y rockstar. Pero la verdad es que sí te has mantenido y eso hay que reconocértelo, ¿no? Y bueno, para cerrar un poquito este tema de luz, cejas, tú con Patty te sigues llevando increíble, ¿no? Creo que nunca te pregunté por qué decidieron tomar caminos separados. ¿Se puede saber? Sí, claro, ¿no? Es una pregunta bastante preguntada. Y hay gente que se molesta. A mí no es que me moleste, sino que hay veces que yo he aprendido a tratar de no poner palabras en la voz de alguien más. Simplemente Patty y yo estábamos muy inmaduros. No tuvimos quien nos cuidara el alma, el corazón y la cabeza. Y alguien que nos asesorara psicológicamente de una u otra manera de cómo enfrentar los cambios. Vaya, dos niños saliendo de Guadalajara que emprendieron una carrera musical metiéndose a una jungla de tiburones entre disqueras, management, colegas artistas, gente de la prensa y todo eso. No supimos manejar nuestras emociones juntos y terminamos muy mal. Terminamos peleados, terminamos como un divorcio, como un divorcio que no tuvo arreglo. Y es lo malo, pero yo creo que hoy con los años y con la madurez que los dos tenemos, en algún momento nos vamos a reencontrar y vamos a ser muy felices. No sé si para cantar, pero al menos yo como los recuerdos que tengo de Patty como mi hermana, la extraño muchísimo y la amo con toda mi alma. Y aquí en Ciminota Musical tenemos información de los espectáculos para ustedes. Gran revelación fue la que hizo Madonna, pues afirmó que padeció COVID-19 a principios de marzo durante el final de su gira en París, por lo que según ella ya desarrolló anticuerpos y debido a que cree que el coronavirus no puede con ella, pues decidió armar tremenda fiestota en su casa para celebrar precisamente el cumpleaños de su amigo, el fotógrafo Steve Klein. A la fiesta, hay que decirlo, acudieron alrededor de ocho personas que no guardaron absolutamente ninguna medida sanitaria. Tal vez sería muy bueno que alguien le avise que haber padecido COVID-19 no la hace inmune y, bueno, que puede volver a dar, ¿no? Oigan, y hablando de revelaciones, fíjense que Robbie Williams confesó que el uso excesivo de drogas dañó su memoria y es que ahora, a pesar de llevar 20 años ya sobrio, tiene dificultades para recordar la letra de algunos de sus éxitos, por lo que usa prompter en sus conciertos, algo que ninguno de nosotros sabíamos. Al respecto, comentó que lo último que quiere hacer cuando está mirando a 80 mil personas, es decir, no me acuerdo absolutamente de ninguna de mis letras. Afortunadamente, el cantante de 46 años ha dejado ya en el pasado el consumo de estupefacientes y disfruta una vida mucho más tranquila y también más sana y más familiar al lado de su esposa, Aida Phil, y sus cuatro hijos también, con quienes está pasando, de hecho, esta época de cuarentena. Bueno, y después de estas breves del entretenimiento, continuamos con más aquí en Ciminota Musical. ¡No se vayan! Oye, pero a pesar de todo esto y como has vivido los cambios en la industria y bueno, ahora todos forzosamente estamos en cuarentena y se cancelaron los festivales y los conciertos y demás, has estado muy activo en redes sociales, haciendo lives y toda la onda, ¿no? ¿Qué quieres mostrarle a la gente? O sea, ¿qué poder tiene la música en un momento como en el que estamos viviendo? Bueno, estoy muy conectado ahora en redes porque empecé a hacer un proyecto que se llamaba Cuarentena con Sandoval a través de mis redes. YouTube, Facebook, Twitch y también Periscope en Twitter, no en Instagram. Lo que hice fue montar como un mini set dentro de mi estudio de grabación y dije, ¿qué puedo hacer yo original? Porque todo el mundo está transmitiendo conciertos live, lo cual se agradece, todo el mundo está compartiendo recetas, todo el mundo está compartiendo... Estamos ahorita en estos momentos cuando más se consume internet, todos estamos conectados. Tú y yo estamos transmitiendo un programa en este momento, estamos haciendo contenido. Yo lo que quise hacer es agarrar la historia de todas mis canciones, de todos mis discos, algo que lo tenía aplazando mucho tiempo porque sentía que no tenía el tiempo para hacerlo y es elegir una canción de todos mis discos, contar la historia, contar a quién se la hice, por qué se la hice, como lo estoy haciendo desde mi estudio, entonces hago una mini producción de la canción dentro del estudio y al final la canto y platico con todos los fans que se conectan. No ha habido mucho tráfico, ¿por qué? Porque todo el mundo está haciendo live ahorita. Pero a mí me sirve porque se queda un contenido guardado dentro de mis redes, que es lo que yo venía aplazando. Pero entonces ahí está lo malo, que mucha gente dice, ay, es que se conectaron 10, 100, 1000, un millón, yo quería 6. Nunca vamos a ser conformes con lo que tengamos y eso va a parar nuestra creatividad. Yo lo estoy haciendo para crearle un contenido al día de mañana que la gente quiera saber por qué compuse aquí en Todo Systemar, pues se van a meter a esa parte de mis canales y van a encontrar la historia del todo el por qué. Oye, qué maravilla, la verdad, porque yo creo que rara vez escuchamos la historia que hay detrás de cada una de nuestras canciones favoritas. Y hablando de esto, Cejas, a ver, ¿cuál es tu canción, tu propia producción favorita y cuál es la historia detrás de esa producción? Sabes que yo soy de los compositores que nada más puedo hacer canciones a base de motivos. Yo no tengo ninguna canción hecha por disciplina, de que mañana a las 4 de la tarde me voy a sentar a componer lo que va a ser mi próximo sencillo. Por, ¿sabes? De hecho, cuando hago eso no me funciona y lo acabo de hacer un experimento. Saqué el 14 de febrero, me dijeron, oye, hay un espacio abierto para que puedas meter una canción paladada por motivo del 14 de febrero. Y luego me puse a pensar, ¿y por qué no compongo una canción que se llame 14 de febrero? Las canciones hoy en día, que es algo que igual a la gente no le interesa, pero lo cuento, siempre se hacen como de verso, puente y coro. Y cada diferente escena tiene tonos diferentes para que puedan caer al coro y que, bueno, pueda explotar más. La mayoría de las canciones en este momento están hechas en base de cuatro tonos o tres tonos. Haces la, fa, sol, mi y eso es el verso, el puente y el coro. Por eso hay muchos que lupean y que se basan en la misma cosa. Bueno, esta información, ¿por qué la digo? Porque nunca había hecho una canción nada más con cuatro tonos. Y decidí que iba a experimentar con esta canción que se llamara 14 de febrero, que saliera el 14 de febrero, que fuera nada más de cuatro tonos y que fuera puro digital la canción, que no tuviera un solo instrumento. A ver, ¿qué pasaba por jugar? Y como fue una canción provocada, no pasó nada con la canción. Justo yo estaba así de, no la escuché. No pasó nada, ¿por qué? Porque fue una canción experimental. Ahorita yo me, ya no estoy en Warner Music porque quiero gozar de la libertad y de los cambios y yo ser el dueño de mi propio, de mis propias decisiones de cuándo y cómo hacer mi música sin tener a alguien que me diga cómo hacerla. Creo que lo que me gané fue un nombre para poder tomar ya estas decisiones y definir yo el rumbo de mi carrera y que no otros que están con un cargo en turno puedan definir qué es para dónde voy yo. Si me preguntas, ¿cuál ha sido la mejor? Es que cada canción tiene una historia que la viví en carne propia. Menos 14 de febrero. Ya. Oye, y por ejemplo, ¿alguna vez le compusiste una canción a una mujer que te flechara por completo pero que a lo mejor no volvieras a ver nunca más? Claro, muchísimas veces. De hecho, la canción de Loco Extraño es una canción que le compuso una niña que conocí por internet pero en el 2007, 2008 había una aplicación que, bueno, una página de internet porque ni siquiera había aplicaciones que se llamaba A Small World que era como un tipo Facebook pero era como muy privado y entonces me contactó una niña por ahí y me dijo que no podía creer que me encontró en esa plataforma, ¿no? Y que le encantaban mis canciones y cuando vi sus fotos dije, ¿qué es esto? ¡Qué mujerón! Y vi que vivía entre Miami y Monterrey y yo iba mucho a Miami y Monterrey y entonces hablábamos, lo escribíamos, la, la, la y el día que yo decidí viajar a conocerla de regalo le compuso una canción que era Loco Extraño porque yo era un loco y era un extraño porque no nos conocíamos y era muy raro conocer a alguien por internet. Hoy es muy normal pero es lo que te digo, sí he compuesto canciones a personas que ni existen. Oye, pero... Ah, porque ojo, la canción, la que la niña nunca existió. Todo fue una broma. ¿Neta? Fue un experimento de una universidad para ver si es cierto que las redes sociales podían tener un alcance para llegar la gente que era difícil de alcanzar. Empresarios, futbolistas, cantantes, socialites, bla, bla, bla. Y esa misma niña, ese mismo prototipo, le llegó a varias personas que no sabían que todos estábamos conectados y todos nos enteramos después pero fue una mentira, pero fue un experimento muy bueno de a final de cuentas universidades. Oye, pero ¿no te rompió el corazón tantito? Mucho. Pero ya después, pero no me lo llegó a romper tanto porque cuando te enteras que fue un experimento, dices, bueno, más bien te sientes pendejo, nomás no te sientes roto del corazón. Oye, eres parte de la estadística, ¿no? Desafortunadamente. Sí, soy parte de la encuesta. Sí, 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 bueno, por lo menos te tomaron en cuenta, eso es algo bueno. Sí, me siento elogiado por eso. Dijeron, él. Exacto, exacto, vamos a escribirle a él. Qué buena historia, la verdad. Oye, y justamente hablando de esto, de ilusiones, amor, desamor, como compositor, ¿desde qué sentimiento es más fácil escribir? ¿Desde el corazón roto o desde el estoy super ilusionado? La ilusión, la ilusión 100%. Bueno, en mi caso, normalmente se dice que, que como con Adel, ¿no? Dicen, híjole, ya se, ya le rompieron el corazón, ahí viene un discazo, sí, pero por ejemplo, hay veces que cuando yo estoy tan dolido, que yo ya no puedo hacer canciones porque me duele tanto el corazón que lo último que quiero es hacer una canción. Y bueno, una canción que es, es tu reciente canción, bailar tocando, este, también es una canción que le traías muchas ganas, ¿no? Este, que está chistoso, que no habías escrito por tu amor a la música, justamente. Imagínate, nunca darle nada de vuelta a la música, o sea, de agradecimiento, y nunca le había hecho una canción a mis instrumentos. Yo hice una canción por el beneficio de la duda, urbana, pero muy cuidada, se llama ¿Cómo te quiero? pero es una canción espectacular, la canción a quien se la pongo le gusta, simplemente no es mi estilo, y yo le quiero ser muy fiel a mi estilo. Y salió, hicimos el video, lo hicimos en Colombia, lo grabé con Martina la Peligrosa, que es una mega artista, ¿me entiendes? Pero no estamos en el mismo canal, y a lo mejor no tenía que vaya a dedicarme a eso, porque es lo que está de moda. Y cuando me fui a hacer esa canción, sentí que mis instrumentos se me quedaban viendo como diciéndome, órale cabrón, ¿sabes? O sea, o sea, como lo dije la vez pasada, es cuando la esposa cacha a su marido que le es infiel, y que le dice, y todavía neta me está diciendo que ya te vas a ir con la amante, órale, o sea, como eso sentía, y yo me di cuenta que le estaba faltando un poquito de respeto a mis instrumentos. Entonces, sentí la necesidad de componerle una canción a mis instrumentos, y esto fue, bailar tocando, Oye, me encanta, me encanta la historia, y además, en esta canción invitaste a Camila Sodi, pero, siendo una canción tan personal, ¿tú necesitabas que fuera una colaboración? No, fíjate, qué bueno que me lo preguntas, porque hay una euforia tan grande ahora por querer sacar canciones compartidas. O sea, ya sacas una canción y dices, ¿a quién voy a invitar? Y se vuelve un círculo cada vez más pequeño. ¿Por qué? Porque están buscando quién tiene más plays en Spotify, quién tiene más views, quién tiene más followers, y eso es bullshit. Al final de cuentas, no porque una persona tenga tantos millones de seguidores o tenga tantos millones de oyentes, te va a asegurar el éxito a ti. Esto es un negocio de canciones, y si la canción es buena, da igual si la cantas con quién o no, eso nomás te va a crear un poquito como de fama. Claro, si la colaboración es muy buena y es orgánica y se dio de verdad de corazón, qué padre, pero no porque esperes un resultado de mercadotecnia, hazlo por amor a la música y por amor al proyecto. Camila y yo teníamos guardada la promesa de que hace mucho íbamos a cantar juntos y nunca lo logramos. Y le dije, tengo esta canción y me encantaría compartirla contigo. Y la verdad es que se dio un momento bien, bien bonito, bien padre y yo estoy muy contento con el resultado. No es por la obligación de cantar con alguien, sino porque yo dije, ahorita yo ya puedo hacer lo que quiera y lo estoy haciendo. Y de hecho, abrí una agencia de management porque siento que, yo digo, no me hago más joven, yo ya tuve mi gran momento, hoy sigo vigente, no tengo los niveles de popularidad, pero sigo estando ahí para la gente que le gustan mis baladas y no me importa si son menos, si no tengo eso que la gente allá afuera quiere que le corresponde a cierta generación. Yo ya marqué mi lugar y eso es lo que quiero defender. Pero creo que tengo mucha capacidad como manager, como productor y como dirección artística para descubrir nuevos talentos y lanzarlos. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es que voy a sacar canciones tanto individuales porque no creo en forzar las colaboraciones a menos de que se den, pero sí quiero sacar canciones con los artistas que yo vaya descubriendo. No tienen que ser los grandes, tienen que ser por amor a la música. Yo hago canciones. Oye, Secas, para ya despedirnos y que sigas con tu vida cuarentenosa. Feliz, aparte. Sí, te vemos muy feliz y nos encantó tener esta plática contigo, pero dinos una canción tuya que nos recomiendes para pasar estos días. Estamos en una época en la que estamos muy vulnerables a todo porque, como te decía, yo puedo estar muy feliz porque a mí me encanta estar en casa. Lo que más me hace feliz es estar en mi casa sin tu música, pero hay gente que no puede estar en su casa, hay gente que está conviviendo diario con familiares o con personas con las que no debería de convivir por maltrato, por mil cosas. Hay gente que está triste y no puede salir a la calle a arreglar sus problemas tanto económicos como personales. Yo lo único que les puedo recomendar es Paz Musical. Si les tengo que recomendar una canción, les puedo recomendar una que se llama No estaba en mis planes de Sandoval. Es una balada muy bonita, muy ad hoc para casa. Perfecto, pues muchas gracias. Dejas algo que le quieras decir a toda la gente que se conectó el día de hoy. Que estén pendientes en mis redes, para que estén pendientes de qué voy a sacar musicalmente en mi carrera. Venga, perfecto. Te mandamos un beso enorme, Cejas. Muchísimas gracias. Y pues bueno, nos despedimos de esta manera de Siminota Musical donde nos ponemos a ritmo con el Dr. Sim y recuerden visitar nuestras redes sociales porque aquí siempre tenemos lo mejor de la música del entretenimiento. Les mandamos un besote o no, Cejas. A todos. Besote. Gracias, Mojito. Te mando un beso. Gracias a ti, Cejas. Adiós. Bye. Música 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 Música